La verdad que primera vez y espero que sea la última vez porque no voy a permitir que vuelva a suceder lo que ha pasado en esta fiesta a la que yo asistí, en donde al final del show, que siempre es un juego, primero las chicas hacen una canción y después hacen una canción, los chicos que lo hacemos millones de veces en cada fiesta que voy, en donde la gente se divierte y lo hace de manera muy sana. La canción al final, con los varones, se desarrolló hasta la mitad normalmente, participaban, saltaban y casi al final de la canción, un grupito como de 8, aproximadamente 8, 10 hombres me rodean, me aprietan así para que yo no me puedo mover y me empiezan a meter mano por todas partes del cuerpo, por arriba, por abajo, por atrás, por adelante. Liza y llanamente una agresión sexual. Sí, eso está considerado un abuso sexual, la verdad que fue totalmente horrible, yo entré en shock cuando salí de ahí, subí a mi auto y no podía volver a mi casa, estuve en shock todo el domingo, el domingo me comunicó con la gente del salón para pedir por favor que me consiguieran los nombres, videos, lo que tuvieran, que yo sí iba a presentar la denuncia, ya había hablado con la abogada, hemos esperado unos días porque estábamos tratando de juntar un poco de pruebas para que, digamos, tenga más peso, ¿no es cierto?, lo que uno denuncia. Hemos podido conseguir un poco de eso, de material, unos nombres, ya está hecha la denuncia en la fiscalía. Quiero agradecer principalmente a la doctora Lared, que es la fiscal del caso, que también me recibió en una audiencia junto con mi abogada, la doctora Eugenia Carabajal, y no más, inmediatamente ella me envió para que me recibieran en la oficina de contención, para que me viera la psicóloga y se hicieran todas las cosas correspondientes para que ya la causa tome su, siga su proceso. La denuncia va hasta las últimas consecuencias, como te decía recién, ya hay dos nombres, dos personas que ya están identificadas, porque esto no puede volver a suceder, porque yo vivo de esto, esto es mi trabajo. Yo sostengo, tengo tres niños, tengo una hija con discapacidad, que viven conmigo y que soy la responsable. Yo trabajo de esto y de mi taller, soy independiente, y no hay derecho de que yo no pueda seguir trabajando. El fin de semana siguiente tuve que cancelar, el fin de semana que pasó, lo yo, porque yo no estaba en condiciones, cosa que jamás en mi vida ha pasado. Hay muchas mujeres que son abusadas constantemente, todo el tiempo. Yo lo puse el otro día, puse un post en mis redes que las mujeres padecemos abuso cuando salimos a andar en bicicleta, en el colectivo, cuando alguien tiene abuso de poder y quiere cambiar trabajo y nos proponen cosas que no corresponden y nos ponen en situación de apriete. O sea, el abuso es constante. Y en el caso de nosotros, de las mujeres, que andamos en la noche, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque en mi caso personal ando sola, voy y vuelvo de un lado para el otro. Tenemos que andar en la noche, hay de todo, hay alcohol, hay drogas, hay mucha gente, la noche, la oscuridad, el anonimato, genera que puedan suceder estas cosas que las pasan todo el tiempo, a la luz del día y sobre todo a la noche, y no pueden pasar más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!